Noche de amor Noche de paz Por siempre anhelada La luz ya A la niebla cubrió Los ángeles hoy Cambian su morada Y el mundo hoy Dirigen su palabra Gloria a Dios Y paz a los hombres Pues Cristo nació Nació en mi corazón Bendito Jesús Ven a mi corazón Noche feliz Todos en la tierra Sonríen ya Pues el día llegó Los hombres ya Cantan alabanzas A nuestro Señor Que tanto anhelaba Gloria a Dios Y paz a los hombres Y paz a los hombres Pues Cristo nació Nació en mi corazón Ven Cristo Jesús Ven a mi corazón Ven Cristo Jesús Ven a mi corazón Mi corazón Mi corazón Toda esta Ven a mi corazón Gracias.